Soy Joana Lombeida, pertenezco a Huambra Radio, a la movida independiente, soy locutora de ahí y también escritora de un espacio que se llama Transistor Extremo. Claro, yo escogí la nube de género. Me sorprendió bastante el hecho de que partamos de género desde el punto de un discurso solo de mujer. Otras cosas que me impactaron también fue que salió comunicación, tuve la oportunidad de verificar entre género e ideología, hay esa palabra de comunicación, hay pasado, también no mencionamos actores políticos, algo que también me llamó mucho la atención fue que como en cuatro o cinco veces se toma el término de erradicación, entonces eso, ¿qué más? Que todo va dirigido solo a la mujer, como que si el tema de género solo fuese destinado para la mujer. También hay algo importante que casi en la última línea encontramos unidas, también solo dirigido a la mujer, creo que el tema de género nos compromete a todos, entonces eso me llamó bastante la atención. Yo quisiera encontrarme un actor que sea, no necesariamente que pertenezca a los grupos, a las organizaciones, sino un actor nuevo, que sea un discurso desde el otro lado, un discurso desde lo varonil, desde el hombre. ¿Qué es el género? Creo que el género es un tema que nos engloba a todos, no solo a las mujeres, y seguimos con el mismo discurso de que el género involucra solamente a la mujer. Entonces, bueno, eso por una parte. Lo de ideología, siguiendo con lo de ideología, creo que los medios solo lo ponen como algo que alguien dijo. Incluso ahí hay una parte en la que se menciona en ideología a Correa y a Moreno, como que si la ideología partiera desde ellos. Entonces nos olvidamos de la historia y del origen. Género ¡Gracias! ¡Gracias!